Mishlei Proverbios 21.3 Hacer lo que es correcto y justo es más aceptable al Eterno que el sacrificio. Ok, si pasamos esto en tiempo pasado, es decir, para aquella temporada donde existía el templo, el Beit Hamidash, donde existía el Mishkan, es decir, el tabernáculo, durante aquel tiempo donde los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años. En ese tiempo cuando una persona pecaba, venía y presentaba un sacrificio, un corban. ¿Para qué? Para pedir perdón por sus pecados y obviamente la idea era que al ver la persona, al entregar un cordero o, sí, básicamente más que todo, corderos, y verlo morir, saber que ese cordero inocente murió por sus pecados, por su falta, esto causaba, o como lo dice la palabra, era un sacrificio para la persona, tanto en lo económico como en la parte emocional, ver cómo degollan un animalito por la culpa de uno. En ese entonces, como decía, se presentaban sacrificios, había otro tipo de sacrificios, pero estamos hablando específicamente de este, el de pecado por pecado. Hoy en día, también ciertas religiones, digamoslo así, utilizan este tipo de sacrificios para agradar al Eterno y también para, entre comillas, expiación de sus pecados. Como que, un ejemplo, aquellas personas que consideran que latigándose, autolatigándose o subiendo unas escaleras de una montaña, de rodillas, clavándose en un madero, o clavándose en o poniéndose en tapas, de estas tapas que tienen algunas botellas de vidrio, que tienen como una punta a su alrededor y que, por supuesto, son afiladas en cierta forma, en cierta medida. Y consideran que haciéndose este tipo de daño físico, con esto están agradando al padre, pero no. Ninguno de los dos puntos es lo que el Avakadosh quiere. En el anterior, en el primer caso, en el pueblo de Israel, trayendo al templo, bueno, esto era un mandamiento, porque definitivamente quien no peque, pues, simplemente no es humano. Pero yo creo que esto está como que diciendo a aquel dicho que el que peca y reza empata. No, no es eso lo que se debe hacer. Hoy en día también. Entonces, una persona dice, voy a robar un banco, voy a hacer tal o X cosa, que sabe de por sí que es pecado, que no se debe hacer. Y después dice, ah, luego me arrepentiré, me confesaré y rezaré y listo. Ya se me fue perdonado. No, quien peca, a propósito, no lo está haciendo, o sea, no tiene un corazón íntegro, no tiene un corazón puro, no tiene un corazón sincero delante del padre. Simplemente está aplicando ese dicho, que el que peca y reza empata. No, no es eso. ¿Por qué? Porque como dice aquí en la escritura, más específicamente, dice, El que hace justicia. El eterno escoge, no escoge, el sacrificio. En otras palabras, lo que traducimos al principio, que para el eterno, lo más importante, lo que él pide de nosotros, no son sacrificios, no son ofrendas. Son, o es, más bien, obediencia, cumplimiento de sus mitzvot. Eso es lo que él prefiere. Así que, en ese punto, antes que pensar en, voy a hacer un sacrificio para agradar al padre, pero antes de eso, voy a pecar haciendo X o Y cosa, no. Se está actuando de forma errónea. Abacados, gracias porque día a día tú nos das tu palabra, porque día a día tú nos dices qué es lo que te agrada de nosotros, qué es lo que no pides, qué es lo que pides de nosotros, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Y en este momento, para ti, es más importante nuestra obediencia, nuestra lealtad a ti. Antes que cualquier sacrificio que podamos hacer para agradarte, infligiendo dolor, infligiendo heridas a nuestro cuerpo, o cualquier otra clase de sacrificio que podamos hacer como pago de nuestros pecados, eso no es lo que tú pides. Tú pides es obediencia. Simplemente obediencia. Es como el hijo que dice, voy a desobedecer a mi papá y a mi mamá, no me importa. Ya después recibiré el pago. Y lo hace a sabiendas de que va a ser castigado. Entonces, no es eso lo que tú quieres de nosotros, Abba Kadosh. Ayúdanos, Padre, para poner en nuestra mente y en nuestro corazón siempre y ante todo que seamos obedientes a ti. Así que muchas veces, Abba, no es fácil. No es fácil obedecer a tus mandamientos. No es fácil aún más para mis ajim que están fuera de Israel. Guardar Shabbat, guardar festividades, comer kosher, no es fácil para ellos porque el ambiente en el que están no se presta mucho para ello. Pero muéstrales y enséñales, Abba Kadosh, que sí se puede. Que si ellos quieren, pueden. Porque antes que sacrificios, tú quieres obediencia, lealdad a ti. Gracias, Abba Kadosh. Maseh, 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 Masehah. Tudaraba, Amen.